Hola, soy Gerardo y esto es De la Patada. La historia de hoy se trata de Chucho Benítez, ídolo en Ecuador y México. Cristian nació en Quito en mayo de 1986. Inició su carrera en el Nacional de Ecuador, donde se convirtió en goleador y campeón, que le valió volverse figura. Posteriormente, fue contratado por Santos Laguna, donde hizo un gran trabajo. En 2008, Santos consiguió el campeonato Clausura 2008 y Benítez recibió el premio como mejor jugador del torneo. Estuvo a préstamo con opción a compra con Birmingham City en la Premier League. Sin embargo, solo realizó cuatro goles y no lo compraron. Regresó a Santos y fue campeón goleador con 16 goles. Una serie de lesiones rompieron la racha en el siguiente torneo y solo realizó tres anotaciones. América se hizo de sus servicios por 10 millones de dólares, cifra récord del fútbol mexicano en ese momento. Fue campeón goleador en tres ocasiones con 14, 11 y 12 goles respectivamente. Además, se coronó con América en el Estadio Azteca ante Cruz Azul en el Clausura 2013. En Qatar, firmó para Haish SC. Hizo su debut en julio al entrar de cambio en la victoria de 2x0 ante Qatar, SC, en la semifinal de la Copa del Jeque, Hasem. Y de acuerdo a médicos del equipo, lo hizo sin complicación alguna. Benítez fue internado por dolor abdominal en un hospital de Doha, días después del partido. La esposa del exfutbolista mencionó que pasaron más de dos horas sin recibir atención necesaria, influyendo en gran medida la diferencia de los idiomas. Posteriormente, continuó un episodio de convulsiones y acto seguido falleció. Según las autoridades, se realizaron dos autopsias, donde encontraron que la causa del fallecimiento fue un problema congénito en la arteria coronaria, que complicó el bombeo del corazón y provocó el dolor abdominal que terminó con su vida. La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que el problema no pudo ser detectado en los múltiples exámenes que le hicieron a lo largo de su carrera deportiva y que solo pudo ser descubierto en una autopsia. Tristemente, hay polémica en el deceso del chucho. El padre y el hermano de Benítez piensan que no se hizo una segunda autopsia, pues el cuerpo llegó sin vísceras. Nos vemos en la próxima historia. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y compartan.